...en primer lugar pues con un requisito sanitario que exige la ciudad y por otra parte en la enseñanza y la profesionalización de sus oficios que vienen siendo todas aquellas personas que manejan alimentos necesitan tener conocimientos específicos acerca de la actividad que tienen no es lo mismo la persona que expende mariscos que la persona que expende pollo frito el manejo de alimentos debe de estar muy dirigido, muy clasificado y así está este curso este curso en primer lugar contempla una entrevista con la persona que va a recibirlo para poder entender sus necesidades de capacitación y de esta manera darles el curso que sea objetivo en pro de salvaguardar la salud de la comunidad en general ¿Cuánto dura el curso? ¿Cuánto va a estar este... por cada persona que llegue? ¿Cuánto es el tiempo que va a estar capacitando? El curso dura dos horas, ya sea que se imparta aquí en las instalaciones, se puede impartir directamente en las instalaciones de los comerciantes o se puede impartir en los centros comunitarios como lo mencionó la licenciada